Nuevo paso para él, bueno, buen día Sergio, gracias por pararnos un ratito. Bueno, ¿qué sensaciones de este paso a Pachuca? ¿En qué momento del club te vas? ¿En qué momento de lo personal? La verdad que sí, muy contento por este paso de mi carrera y... creo que no me voy muy... yo más, como está el club, quería seguir hasta el torneo que termine, pero... se dio así y lo tengo que tomar así. ¿De alguna manera supiste esperar? Porque se había hablado mucho de una posible transferencia tuya. Bueno, ¿había estado lo de Boca en el anterior mercado? Sí, sí, el mercado anterior estuvo lo de Boca, lo de Ruse también, pero con los dirigentes siempre hubo una buena relación para renovar el contrato y si llegara una oferta que le sirva al club y que lo iban a aceptar. Hoy sos un hombre importante dentro del plantel, sos el subcapitán del equipo. ¿Pudiste hablar con el Ruso cuando se dio esta posibilidad? Bueno, ¿de comentarle qué te dijo él? Sí, sí, hablé con el Ruso y él siempre me dijo que quiere lo mejor para los jugadores y que para eso ellos están y para que den el salto a Europa, a otros clubes, como ahora en México. Sergio, caíste después de todo esto que se ha dado y optás en el club desde muy chico, desde los ocho años, recién charlábamos fuera de aire. ¿Qué recuerdos se tienen en el lamento? ¿Qué se te pasa por la cabeza después de todo esto? Sí, sí, la verdad que sí, estoy de los ocho años acá en el club y casi una vida, una vida. Pero siempre soñé esto de poder dar un paso en mi carrera, que le sirva al club, de irme más o menos por la puerta grande y que esa era mi cosa y creo que es muy bueno para mí, para mi familia también. Y en esto de irte por la puerta grande, ayer nos entregamos que también ibas a ceder el 10% de tu ficha. Contanos cómo surgió esto, si fue voluntad tuya, qué fue lo que pudieron charlar. Sí, sí, siempre yo hablé con mi representante que nunca fue mi intención de querer ir libre ni nada, siempre fue querer ayudar al club, como ellos me ayudaron a mí también. Y que sí, que ni bien supe de la venta eso, que fue mi prioridad eso, decirle a mi representante que iba a donar el 10% para ayudar al club y para hacer una manera que tenga yo para ayudar al club. Por el club en sí, porque estuvieron dirigentes y todo, pero el club en general. ¿Qué le decís al hincha? Vos sos joven, pero ya hace seis años que votaste en primera. ¿Qué le decís al hincha, que obviamente está preocupado por este momento de Independiente? No, yo creo yo que compañeros van a sacar esto adelante y confío en ellos y que el hincha sé que está un poco desconforme, pero mis compañeros van a sacar adelante esto y vamos a salir de esta situación. ¿Qué club te espera allí en México? ¿Qué pudiste averiguar? Si pudiste charlar, incluso recién hablábamos con Oscar, con Ustari, que también es un hombre de la casa, pero ¿qué sabes de Pachuco? No, sé que es un club grande, que me dijeron, que lo googleé también un poco, tengo el perro también que me dio referencia, buena, y que es un orgullo para mí que me quieran tener y que me compren el paso. ¿Hablas con el entrenador allí, con alguien? Hablé con el presidente allá y le dije que estaba muy contento, que es un orgullo que se fijen en mí y que ya querían que vaya lo antes posible para arrancar la preparada. Gracias, Chucho. Gracias. Gracias a usted.